Gracias a ustedes que están pendientes de la revista Acción 10 en la mañana. Hoy en Camino al Éxito vamos a hablar acerca de los sacrificios financieros versus el ahorro racional. Si realmente el ahorrar debe significar para todos nosotros un sacrificio en nuestros ingresos económicos. Para hablar acerca de esto y darnos recomendaciones sobre cómo debemos ahorrar se encuentra con nosotros Nathanael Osorio, conferencista internacional. Bienvenido Nathanael, gracias por estar aquí. Gracias Michelle. Vamos a hablar acerca de finanzas el día de hoy y esto siempre como que llama mucho la atención porque las personas siempre necesitan y dicen que siempre necesitan más dinero cada vez. Siempre cuando uno le pregunta a alguien, aunque tenga un buen trabajo, dice sí, necesito ganar más. Sí, se dice que entre más ganas, más necesitas o más requerís y por eso es más complicado el tema del ahorro. En nuestro país no hay mucha cultura del ahorro y por eso se la pregunta de que si el ahorrar genera o debe generar algún tipo de sacrificio para quienes tienen planeado hacer este tipo de actividad. ¿Vos crees que es un sacrificio ahorrar? Depende, por ejemplo, a una familia con descasos recursos pedirle que ahorre es como bastante complicado o al menos deberías de poder explicarles más o enseñarles cuánto ahorrar. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos del ahorro decimos pero si no tengo ni siquiera para sostenerme o para cubrir mis gastos, ¿cómo voy a ahorrar? Un asalariado mínimo que ronda los 5.000 o 7.000 con hijos y que van a la escuela, que hay que alimentar, ¿cómo poder decirle ahorrar? Es que cuando hablamos del ahorro tenemos que pensar en una estrategia financiera para cada persona porque uno si tiene el salario mínimo y si está gastando y ya tiene comprometido todo su salario, ¿cómo va a ahorrar? La pregunta es, ¿yo no puedo hacer algo adicional para comenzar a crear ahorro? Esa es la diferencia. Uno no es que tiene que sacrificar y bueno, pues este año o este mes no vamos a tomar uno de los tres alimentos al día. Eso sería un sacrificio bastante duro. El punto es que nosotros comencemos a planificar una fuente de ingreso para tener un poco más, para crear ahorro, para crear nuevas fuentes de ingresos y esto lograr hacer que crezca. El problema es que como no estamos pensando y estamos solo creyendo de que lo donde debemos de ahorrar es sobre lo que nos están pagando, entonces ahí sí estamos hablando de un sacrificio enorme porque ese salario cada vez es menor y más eso lo pagan en Córdoba porque se va devaluando, ¿no? Y los precios van subiendo y la inflación, etcétera. Entonces venimos y decimos, ¿pero cómo quieren que ahorro? Bueno, usted no necesariamente tiene que ahorrar de su salario, tiene que ahorrar de otra fuente y hay otro problema. Gente que ahorra para gastar. Ese es el problema que muchos tienen. Vienen y dicen, estoy ahorrando para comprarme algo. No, los ahorros no es para comprarse un objeto, eso realmente lo que está haciendo es apartando y pagando en cuotas antes de meterse en un préstamo para comprar algo. O sea, ese no es ahorro. Ahorro es aquel que usted ocupa para dos situaciones. Una ya sea para tener un colchón por cualquier situación y dos para inversión. Si usted agarra dinero, lo aparta y dice, este dinero lo voy a apartar para invertir en un negocio o en algo que me vuelva a generar dinero, que me haga duplicar el dinero, entonces usted está ahorrando de la manera correcta. Y eso no es sacrificio. Pasos para quienes pueden o quieren ahorrar e iniciar una cuenta de ahorro, iniciar a recoger dinero. Pero vos decías, ok, genere una especie de negocio o algo que te genere dinero extra y ahorrelo. ¿Se debe de ahorrar todo lo que genere este otro ingreso, otro negocio? Pues si pudiera sería excelente porque lo que hace, mira, hay un principio básico en el dinero y es el que ahorra se enriquece continuamente. O sea, si una persona quiere comenzar a enriquecerse, usted dice, no, yo soy pobre. Bueno, comience a ahorrar, pero es que soy pobre. Esa es la mentalidad que no te deja ahorrar. Yo he conocido personas que ahorran y ganan sumamente poco. ¿Por qué? Porque vienen y hacen otro tipo de trabajo. A veces hacen hora extra. A veces yo le digo mucho a la gente de que si usted no trabaja en su negocio fuera del trabajo, usted nunca va a enriquecerse. Porque la mayoría trabaja ocho horas al día, pero para el negocio de alguien más. Pero para su negocio o para su finanza, usted está trabajando. Usted tiene que pensar cuántas horas le dedica al día a su finanza, a su negocio, para comenzar a enriquecerse. Porque si no, no va a haber resultados. Las personas que comienzan y piensan, bueno, en este tiempo que no estoy ya en el trabajo, que me pagan de ocho horas, ¿qué estoy haciendo? Ahora uno dirá, pero yo llego reventado, cansado. Si no cambia esto y si no aprovecha estas horas, usted va a seguir toda una vida así. Va a vivir con una economía muy fragmentada, muy débil. Cuando venga algún problema económico, lo que va a hacer es endeudarse, pagar más intereses. Hablemos acerca de los porcentajes. Entiendo que hay porcentajes de ahorro que debes de destinar de tus ingresos, el porcentaje de ahorro, de pagos. Y hay dos tipos de ahorro que en teoría se deberían de practicar, ¿no? El de emergencia y el ahorro que es para algún tipo de fin. Si nos explicas un poco, ¿cuáles son los porcentajes que las personas deberían de ir estimando? Pues los expertos hablan de que uno debería de ahorrar el 10% de lo que gana actualmente. Quiere decir que si usted está ganando el salario mínimo, anda en 7.000, casi 8.000 Córdoba. 800 Córdobas. Entonces, no dirán, pero 800 Córdoba, o sea, no puedo. Por eso es que usted tiene que comenzar a generar algo adicional. Compre algo, véndalo, vea una necesidad, haga diferentes cosas para que pueda mejorar su economía. Haga algo adicional, piense. El problema es que cuando yo vengo y alguien me pide alguna asesoría y me dice, ¿qué puedo hacer? Quiere que uno se lo diga. Y uno no puede decirle, porque yo le diría, bueno, invierte en bienes raíces, porque a mí me gustan bienes raíces. O invierte en activos financieros. A mí me gusta invertir en activos financieros, pero tal vez esta persona no está capacitada. Entonces, piense en algo que le guste, que sepa, que tenga conocimiento, que usted, o busque aliados. Miren, hay muchas personas que si usted tiene una idea de negocio, si usted la pensó, hay otras personas que tienen el financiamiento, tienen el dinero para invertir. Pero si usted no tiene la idea, mire, usted no sabe cuántas personas tienen cierto grado de dinero ahorrado, esperando que alguien salga con una idea y le pueda invertir con ello. Ahora, hay quienes quieren, por ejemplo, vos decías, ok, cree una manera de obtener más dinero, aparte, digamos, del salario, pero a veces no se tiene el dinero para invertir en este negocio. ¿Cuáles deberían de ser los pasos a seguir de cara a generar este nuevo ingreso, generar este nuevo emprendimiento o negocio? Y cuánto podría invertir. Tenemos una llamada telefónica, me respondes luego de escuchar a nuestro televidente. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Bueno, sí, buenos días. Es que están hablando de los ahorros. Sí, lo escuchamos. Entonces, es decir, ahorrar no solamente es que guardes dinero, ahorrar también es que cuides lo que tenés. Si tenés un plato, por decirlo mínimo, y se está perforando, hay que repararlo y seguirlo usando. Porque si usted, por ejemplo, ese plato, apenas lo mira que está medio falladito, ya lo tira a la basura, no está ahorrando. Tiene que comprar otro. Todas esas formas son formas de ahorrar. Y es decir, si usted gana 100 córdobas, por decir algo, ¿verdad? Y se come 90, usted ahorró 10. Pero si usted gana 100 córdobas y se come 101 córdobas, ya se comió el otro córdobas de un dinero ajeno. Todas esas formas son para ahorrar. Es mi forma de participar, pues, y muchas gracias. No, gracias. Gracias a usted por sus comentarios y sus recomendaciones. A manera de conclusión, Nathanael, ¿qué se puede hacer para generar este negocio que decía vos? ¿No recomendabas? Bueno, normalmente yo siempre pienso y les pregunto a la persona, ¿qué quiere y qué le apasiona y qué le gustaría hacer? Comience con poco. Hay negocios que creen que se necesita mucho y usted tiene habilidades, tiene tiempo. Eso es lo más valioso. Usted no está contando con que su salario o su dinero también es tiempo que usted tiene. Si usted tiene tiempo en su día y usted puede decir, no, no tengo tiempo, sí hay tiempo. Una hora, dos horas diarias que usted saque para su propio negocio, eso ya es dinero que usted puede hacer. Usted puede comenzar a hacer nuevas funciones. Ahora en internet se pueden hacer tantas cosas. Yo he visto tantos emprendimientos que han comenzado así y han crecido. ¿Por qué? Porque ocuparon su tiempo, que es dinero, para crecimiento. Ocupe pocos recursos, comience con poco, no se vaya a invertir el montón porque en el camino usted puede quedarse corto. Comience con poco, comience haciendo lo necesario, comience buscando aliados, comience pensándolo bien. Un buen plan puede conseguir fácilmente inversionistas. Tenga claro de que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana y que usted ya va a tener un negocio gigante mañana. Pero hoy puede comenzar a crear la solución para que dentro de un mes, dentro de un año, dentro de dos, tres años, usted tenga la posibilidad de vivir una calidad de vida mejor que quisiera vivir. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Esperamos que la información sea de utilidad para usted que nos está viendo en casa y también a través de nuestras redes sociales en el canal 10 Nicaragua. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más.